Voy a cortar un trozo de cartón y voy a marcar un círculo, lo recorto y lo forro con cartulina blanca voy a hacer una decoración súper sencilla con este nomo que es uno de mis dibujos que podéis descargar gratuitamente en mi web lo pego en el centro con cola blanca intentando que quede muy pegado sin arrugas y sin burbujas justo debajo del nomo le voy a colocar unas cuantas rosas en color rojo que son muy navideñas y quedan preciosos utilizo unos limpia pipas en color rojo que pego con silicona caliente para poder tapar el contorno del cartón voy a ponerle un lacito dorado al nomo justo en el gorrito y por la parte de atrás un gancho para poderlo colgar en el lugar de nuestra casa preferido el resultado es este, un detalle precioso, fácil de hacer y que la verdad es que me encanta, aquí ha quedado bonito